Hola, soy el metálogo Chris Bianchi con su Night News Pronóstico en Español y se espera el resto de la semana mayormente seca y calurosa con temperaturas que pueden alcanzar 90 grados hasta este domingo o el lunes. Entonces, sí, estamos siguiendo con condiciones mayormente secas, especialmente en el sur de Colorado, pero el jueves y también el viernes hay una probabilidad muy leve de una tormenta en el norte del estado, pero por casi todos estamos hablando de más que todo temperaturas muy calurosas con una máxima de 91 grados el jueves y el viernes un poco más fresco con una máxima en alrededor de 80 grados el viernes con cielos mayormente soleados. Soy meteorólogo Chris Bianchi con su Night News Pronóstico en Español.